Muy buenas a todos, ¿cómo está? Estamos una vez más, donde la dejamos en el capítulo anterior de Bendy, Protector de la Tierra, si no me equivoco. No puedo creer que este lugar está desiertado. Muchos de ellos probablemente van a casa para estar con sus familias. Tenemos que ir a los labios de propulsión experimentales. ¡Quiero, salga a la derecha! Pero no pasa nada porque la aventura, la aventura es nuestra, así que no hay que destruir todo lo que tenga que yo. Esto es lo que deberíamos destruir. No hay nada que hacer, es mucho que se mueva. Ah, pero hay un interruptor. Espera, espera, espera. ¿Cómo salgo si entro? Tienes que ir a pasar. ¡Suscríbete al canal. ¡No hay nada que hacer! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Perro, perro! ¡Ay, ya! ¡Aaah! esta es una batalla esto no queda 2 a ver, a ver, a ver a ver, a ver sería tu funcion si, intenta dejar para tu pero no, 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 no no, no, no lo sé, no sería una parada no es demasiado útil por así decirlo que sea útil ¡Suscríbete! Voy a ganar deBRP Alright, vamos a ganar deBRP Ya, deBRP Sureσten Que haya en acuerdo con el team Tu tengo que diciembre A$%&&%&р ¡T odpowiedendes en un campo marcado! Time la inaugura Sí, vamos a acumbir No, 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 no... ¡Oblantito no! ¡Fuego! A ver cómo era, lo vamos a intentar. Eh, espale, espale, ya me gustó. No me gustó. Oh, no. No, 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 no. Aawaii! Ahh! Uh... Ahh... Tengo que subir por acá Tengo que seguir hacia arriba Así, perfecto Tengo que seguir ya Ya llegamos Ya la plantita donde está, la plantita debería ver si es el... No quiero, quiero ver ¿Cómo es que hago esto? Que me va a empujar puede ser problema Tengo que subir No, no, no Siempre No, no, no No Tengo que subir por ahí para allá para allá siguen viendo ya es problema claro hay que estar ahora tanto ...manto de... Lo único que lastra después es que esto es lo único que me parece. No, me boté. No, 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 no. Ahora nos vamos con lo coleccionable. Vaya, esto es fácil, ¿no? Ok. Ok. Es que no era necesario, ¿por qué lo hice? No, si no era neces... No, ya. Me activa. Qué bonito, qué bonito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tiego! ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Siento que se me va a hacer videos de esta parte, porque ya están de arriba, puedo pasar, puedo pasar, puedo pasar. Yo podría haber pasado, ¿no? Creo que yo podría haber pasado, ¿no? Y no, 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 no. Ya así. Encuentro. Está bien, ya recorre, ya recorre como está así. No, 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 vale. Está muy rojo Dicen que no Dicen que no Dicen que no Dicen que no Están matando Ay, 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 ay Vecinos No, porque se cae Se cae Uy, pero Se cae el El que se decía, ¿Por qué me pasaba yo por arriba? Es que ahora me van a hacer devolverme Me van a rastrearme Ah, si se puede, no Es que aquí hay libertad O no No voy muy tanto lo que estoy diciendo No, tal vez un poco Porque igual te rompería las piernas Pero sos un alien O sea, sos un alien No Ah, pero Ya Un personaje rápido Dime que jefe Yo creo que jefe Jefe No, no, no No, no No, no No, no No, no, no No, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No Podemos adelantar No No死 Vamos a terminar Ahora si gira y golpea ¿Qué puto? Vamos a terminar Vamos a volver Y se lo daño a un motivo Porque se tiene que volver a caerse ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Necesito... ¡Vamos! 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 ¡No sé, no sé, no sé. ¡Vamos! Te enterarán un tanto que Chiano adoran. Bueno. Porque si, porque son dibujos animados y ya están, no necesitan lógica. Y bueno, lo dejamos hasta aquí. Hasta la próxima.